Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento A ese cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy subiendo, con movimiento Pégate y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Pégate y zumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Pégate y zumba con movimiento Pégate y zumba conmigo, con movimiento Díaz, para el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento 1, 2, 1, 3, 1 2, 2, 3, 1 1, 2, 1, 3, 1 1, 2, 3, 1 2, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2 2, 2, 2 Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En ese baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si tú más conmigo como viviendo En ese baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si tú más conmigo como viviendo En ese baile no hay salida, que corre el tiempo Ven y suma conmigo como viviendo Que se baile no hay salida que corre el tiempo Ven y suma conmigo como viviendo